¡Hola Libra! Hoy es domingo 24 de febrero de 2019 y este domingo es de sorpresas gratas, pues sucede algo que no estaba en tus planes al principio, pero que finalmente será provechoso para todos. No te agobies por un comentario tendencioso en tu trabajo que puede comprometerte seriamente en tu tranquilidad mental. ¿Tienes un buen empleo? Pues no temas perderlo y si esto tuviera lugar, sería para tu mejoramiento general. En cuanto al amor, el aura energética que te rodea es de admiración. Debes extenderla a quienes te rodean y te servirá para atraer a tu lado a una persona tímida la cual espera solamente que le digas algo para entregarte su corazón. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, los efluvios planetarios en tu entorno son muy auspiciosos para los procesos curativos asociados con la boca, visitas al dentista, operaciones y tratamientos en esa parte del cuerpo. Tu piel también está recibiendo una excelente influencia astrológica ahora. En cuanto al trabajo, avanzarás notablemente en tu trabajo gracias a una nueva actitud y disposición que te permitirá sacarle el mayor partido a las circunstancias presentes. Espera un poco y verás cambios positivos a tu alrededor. La vida te sonríe mucho. Ahora, sobre todo, empiezas a ser más feliz que antes. En cuanto a la economía, no puede decirse que este sea un mal momento, pero tampoco es el mejor en tu vida para llegar a acuerdos en cuestiones de dinero. Si te proponen algo, no lo aceptes enseguida, sino que pide tiempo para poder estudiarlo desde diferentes ángulos, desde diferentes posiciones. En cuanto al amor, recuerda que tu sonrisa y tu palabra son tus cartas de triunfo. Utilízalas ahora al máximo. Podrás recuperar un amor perdido y vivir un precioso romance. Si estás soltero o soltera, recuperarás el terreno sentimental que dabas por perdido y, sobre todo, te aportará felicidad, te sentirás feliz. A nivel energético, hoy tu energía es moderada y, por lo tanto, no tienes ningún problema. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu intuición, que ahora está muy afinada. En negativo, lo que tienes que evitar es suponer que lo sabrás todo de forma intuitiva y no leer o informarte de ciertos asuntos importantes. Y cuidado con buscar fuera de tu ser interior lo que está dentro de ti. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día destacable. Sí que es cierto que al ser domingo puede darte un poco de pereza la situación, pero en general sale bien. Sale una influencia astral muy positiva que puedes aprovechar si tienes que estudiar algo concreto y enfocarte en eso. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Tienes un día muy estable, muy dinámico, muy feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio puedes tener un día verdaderamente pleno, con mucho sentido del humor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra te sientes estable. Te sientes con las personas de tu mismo signo. Bueno, una complicidad maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Libra. Hasta mañana.